Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón. Y no hay tiguerón para esa nena salvaje que se le compare con ese culón. Encima rebota, me bota mi blón, malo que quiero que mueva el chapón. Que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón. Criminal, ese que parece es pelicular, el party va resuelta con la crítica. Criminal, ese culo para darle matriculada y le tatuó a la mandícola. Criminal, criminal, subele la nota, hace un trabajo, pasa a criticar. Criminal, criminal, le muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar. Y entonces, se me sube encima ese piquete, pum, pómela hasta arriba, que pa' mil como pete el pom pom. Hasta abajo vamos a reventar casete, si no hay perreo no se mete. Quiere, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo oscuro, está caliente y al dente la desayuno. Esa lady como pate, hace más duro, da vueltas de campana como cinturón de judo. Por eso, man, lo que voy a enfermar es que no sé lo que me da cuando te veo pasar. Se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar, cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar. Como se luce, cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar. Como se luce, me vine pa' Argentina, el visa me mandó a llamar. Flow, criminal, ese te parece de película, el party va a resuelta con la crítica. Cri, cri, criminal, ese culo pa' darle matriculada, mordile el tatuado a la mandíbula. Cri, cri, criminal, criminal, subele la nota al contrabajo pa' se apretillar. Cri, cri, criminal, criminal, lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar. Empatao, hoy quiero a todas las gatas, subiéndole la nota como briga pa' empata, pa' empatao. Hoy quiero a todas las gatas, meneando las colitas pa' que van de que se fruta. Dale, 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 zoom, que está re buena. Le vine a dejar marca como un tatuaje de hiena. A Ana Fide, mmm, ella es mi cena, yo le voy a dar pum, 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 pum pa' afuera. Se la llena el humo, bebé, con patín como él. Tu pera nota arriba, tu patín dura a ser. Y tu rama está tan dura que yo pierdo la cordura. Y si viene con tu amiga, pues le damos a la tres. Tres, 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 tres. Te le damos a la flow. Criminal. Esa te parece es el cular, party va a respetacular, critical. Criminal. Ese culo pa' darle más cula, pa' dile te activo a la mandíbula. Criminal. Criminal. Si vuelve al total contra abajo, pasa a petillar. Criminal. Criminal. Como va hasta abajo, ya la cosa se va a criticar. Con petaceta, esa loca, oye, ponte de scar. De Canaria, Argentina. Yeah. Pequi Fernández. Rapid. Bail kommt extr posteriormente. Tres, 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 tres. Presequible, pienso. Sígu Market.